¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estoy tan contenta? ¿Te tocó? No, no funcionó. No tenía batería tampoco. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Para estar contenta siempre hay algo. No, estoy feliz. ¿Por qué estoy tan contenta? Porque la gente ha hablado muy bien de nuestro podcast. Sí, hemos tenido buenos comentarios. Así que muchas gracias a toda la gente que ha escuchado ya sea en YouTube, en Spotify, en nuestra página web. ¿Digo en la página web? Sí, es www.mividaesunpodcast.com Le faltó el punto. Es www.mividaesunpodcast.com Es que tú sabes que a mí se me olvida todo. Oye, y usted se puede meter a la página y se puede suscribir. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que la página se actualice, cada vez que suba un podcast, le va a llegar un mail. Claro. Le va a llegar mensaje y además vamos a tener sorpresas en la página. Muchas sorpresas. Y vamos a partir... ¿Cuándo llegamos los 100? ¿Podría ser? Sí, mira. Bueno, lo veníamos hablando de antes. Llegamos los 100 suscriptores y vamos a dar un premio. Sí. Y un tremendo premio. Sí, sí. Y un premio divertido. Y un premio divertido. Tú por ahí tenías una historia, unos videos sobre este premio, más o menos. Sí, después cuando llegue el tiempo le vamos a... Para que se ganen el premio, son dos cosas. Tienen que suscribir a la página y también ver nuestras redes sociales. Eso. Porque le vamos a hacer la pregunta desde nuestras redes sociales. Es decir, le vamos a decir, todavía no lo he pensado que vamos a preguntar, pero atentos. Va a estar divertido. Así es que suscríbanse, suscríbanse a la página. Ahí vamos a estar poniendo cosas bonitas también para que se entretengan. Así es. Oye, y también nos pueden buscar en Instagram. Nuestra página... Perdón. ¿Sí? ¿Se puede decir nuestra página en Instagram? Sí, página. Mi vida es un podcast. Así. Arroba, mi vida es un podcast. Nos busca ahí y nos sigue y también ya está participando en este concurso. En este concurso. Desde ya. Desde que se inscriban, entonces. Y vamos a ser súper transparentes cuando hagamos... Estamos recién empezando. Estoy viendo acá que tenemos 18 seguidores. Ah. Poquitos. Poquitos. Y cuando lleguemos a los 100... Un premio. Un premio. Claro. Así que... Vamos a sortear un premio. Eso. Vamos a sortear un premio. Entre las personas que nos sigan a través de nuestra página web y que se inscriban también acá como seguidores en Mi vida es un podcast en Instagram. También nos pueden seguir en YouTube. Sí. La idea es que seamos más, que la familia crezca, que se entretengan con lo que hacemos. La verdad, he recibido... Ay, mucha gente se ha reído. Lo que más se han reído es que yo paraba al busco en el D.O. Oye, pero a propósito de eso, hoy día vamos a hablar sobre el idioma. El idioma. Oh, qué cosa más difícil. Qué cosa más complicada el idioma. Cuéntame cuando llegaste a Suecia. Te bajaste el avión y qué sé yo, las personas que trabajan, las personas que te reciben, no sé, los suecos ahí, cuando lo escuchaste hablar. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pensaste en ese momento? Oye, es súper... Bueno, primero decir que a mí me fueron a buscar hispanohablantes. Entonces, ya partiendo por ahí, como que un poquito fácil. Pero cuando tuve el primer encuentro con los suecos en sí, cuando sales a la calle y vas a comprar algo y te hablan, es súper frustrante. No entendí nada, porque no se le parece al inglés, tiene algo de alemán y yo no sé nada de alemán. Entonces, era como que... ¿Qué? ¿Qué me dijo Harry? ¿Qué me dijo? Y también como el soco tampoco es como el italiano, el chileno, expresivo, que movemos las manos, qué sé yo, ¿no? No viene del latín, digamos. Claro, y no son tan expresivos para comunicarse. Claro. Entonces, es como que ni siquiera podías adivinar si... ¿Está contento o no? ¿Está contento o está enojado? No, no, no. Este hombre, ¿está contento o está enojado? Entonces, fue... Ahí sí fue... Ese es un gran shock, factice. Un gran shock. ¿Y a ti qué te pasó? No, bueno. Primero, siempre cuando me hablan, me preguntan en Chile, oye, ¿el idioma, el idioma? Yo digo, mira, el inglés uno lo ha escuchado en las películas, el francés, qué sé yo, por ahí. Yo tuve francés en la escuela de inglés también. ¿Parlé-vos francés? Je m'appelle Jerko. Yo soy chilien. ¿Qué dijiste? Dije, puta, que hace calor. Oye, hace calor hoy día. Bueno, ya llevamos como dos semanas, pero rico. O sea, no sé, para mí es rico. Yo sé que hay gente que no le gusta mucho el calor porque anda respirando todo el día. A mí me gusta, pero hay gente que no le gusta. Pero bueno, entonces cuando me preguntan qué onda el idioma, digo, mira, esto es comparable con irse a China, con irse a Japón y a esos países que uno no entiende ni una mierda. Es exactamente lo mismo, porque no entienden nada. Y típico uno pregunta las cosas simples. Por ejemplo, ¿cómo se dice pan? Entonces te dicen brevet. Ah, parecido en inglés, qué sé yo. Pasan 10 segundos, ¿cómo se dice pan? ¿Se te olvidó ya? Claro. No se te queda en la cabeza porque no es, no sé, no es algo, no es parecido al español. Es difícil, hay palabras que no tienen nada que ver, como se dicen en sueco, como se dicen en español. Entonces es tan difícil que se te quede una palabra en la cabeza. Entonces imagínate volver a llegar al nivel de hablar el idioma. Oye, no, y a veces una palabra que se escribe exactamente igual y tú la pronuncias de diferente manera, significan dos cosas distintas. Bueno, esas son unas cosas que a mí me cargan los suecos, porque hay cachado que cuando llega un gringo a Chile y te habla como el hoyo al español, y uno trata igual de entenderle, uno como que haga. Lo tratas de ayudar al grano. Tratas de ayudarlo. Acá los suecos tú pronuncian la palabra mal y te dicen, no, no te entiendo. Y ese... No, no hacen ningún esfuerzo los hueones. Comparto totalmente contigo, uno se siente como, no sé, como que uno fuera un tonto, no sé, porque te preguntan inmediatamente y te dicen, va, 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 va. ¿Va significa qué? Va, va. En vez de hacer un pequeño esfuerzo para entenderte, no. Está más claro a veces y a veces hay algunos que lo hacen con su que también. Hay algunos que te dicen, va, porque te quieren... Te quieren molestar, te quieren molestar, porque en realidad saben lo que estás diciendo, pero no, la verdad es que son muy cuadrados. Eso es distinto, el idioma en la recesión etnológica, se puede decir, cómo reacciona el grupo de gente ante una persona que no hable el idioma. Claro. En Chile, por ejemplo, yo me acordaba siempre cuando llegaba el gringo... El gringo puñetado. El gringo quiere decir, dí tal palabra, díla de nuevo, díla de nuevo. Claro. Era hasta como divertido, ¿cachai? Díden, díden, repítelo, por favor, que te sale bonito. Claro. Aquí no, cuando alguien te dice, no te entiendo. Es como dices tú, no. Es súper distinta la recepción. Es un poco chocante después cuando uno ya con el tiempo va cambiando la percepción, pero sí siguen siendo muy estrictos. A veces yo me enojo, en realidad, porque yo digo, este idioma lo hablan ¿cuánto? Se habla aquí en Suecia. Aquí no más. No se habla en ningún lugar. Una vez una compañera de trabajo me dijo a mí... Bueno, hay una isla finlandesa que se llama Oland, que también hablan sueco. Sí, hablan... Y eso es loco, porque hablan sueco con acento finlandés. Finlandés, claro. Y ellos se dicen los finlandzvanska, o sea, los suecos... Son como mitad suecos. Mitad finlandeses. Pero ellos dicen que son suecos, ¿eh? No son finlandeses. Pero hablan con un acento brutal... Finlandés. Finlandés. Entonces, ahí uno me dice, pero ¿qué onda que está ahí? Porque hay acentos que realmente son más difíciles de sacar o no. Y también tiene que ver mucho, tiene mucho que ver con la edad que uno llega acá, porque es... Sí, es importante. Claro. Es muy importante, pero tiene que ver con la cuestión fonética, del aparato fonético. Claro. Uno desarrolla... Mientras se podría decir, mientras más viejo uno llega acá, se te hace más difícil la pronunciación. Claro. Y es más asistoso. Porque si eres una persona que... Claro. Porque si eres una persona que igual, digamos, si tú quieres aprender el idioma, lo vas a aprender. Y lo puedes aprender muy bien. Puedes hablar muy bien el sueco. Pero hay algo que nunca vas a tener, que es la pronunciación. El acento, claro. El acento. O sea, cualquier persona te va a decir, hablas súper bien sueco, pero se te nota que eres extranjero. Claro. Pero, claro. Pero mientras más viejo uno llegue, más difícil se te hace. Y mientras más chico, más posibilidades tienes de pronunciar mejor. Claro, porque eso tiene que ver, para decirlo a la gente, una vez me dijo la profesora, tiene que ver con el aparato fonético de uno. Porque hasta los 17 años se te está formando tu aparato fonético. Más menos. Más menos los 17 años. Ya después de eso, hay tres vocales con las que tú tienes que nacer, que yo ni siquiera las puedo pronunciar. La A con dos puntitos, la A con un circulito. Ah, tú eres chico, acá hay tres vocales más. Claro. Lo normal es A, E, I, O, U. U, pero sí, y acá no, tenemos tres más. Acá están después, hay tres letras más que la A con dos puntos. ¿Cómo se pronuncia? La A, E, 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 E. Creo, no sé, no escucharon un seco. No, es como una A abierta, así como A. Ah, claro. Una A, E, pero A, E, E, E. Después tenemos la A. Es una guarara. Sí. Y después la A con un punto que es U, A. Claro, U, A. U, A. Y después tenemos la O con dos puntos que es como E. Claro. Es parecida a la otra. ¿Cómo sabe, mi amigo? ¿Cómo sabe? Mira, yo he estudiado sueco. He estudiado harto sueco. De hecho, hice varios, hice el SFI. Después entré a estudiar. El SFI es el primer curso que exigen los suecos para poder trabajar, para poder... Es como el sueco básico, en realidad, para el extranjero. Claro. Cualquier persona que llegue del extranjero, el primer curso que tiene que, digamos, pasar se llama SFI, que significa Svenska for Invantrares. Sueco para extranjero. De extranjeros. Y es un sueco básico, es un sueco que te enseñan a saludar, qué sé yo, a tener una conversación básica con algún compañero, a comprender un poco el idioma. Unando por este estilo, you talking to me. Ah. Es una cosa así, pero ya más o menos, como que ya vais cachando el idioma, entonces ya podéis entrar a trabajar. Claro, claro. Y después los que quieran seguir estudiando, quieran seguir hablando mejor el sueco, está el SAS, que le llaman. Svenska. Somandresprock. El sueco como segundo idioma. Y ahí es el sueco Grund, que es el sueco como de enseñanza básica. Básica. Y después tienes el sueco del gimnasio o de enseñanza media, que le llaman acá. Claro. Ya llegas a ese nivel de sueco, digamos, gramaticalmente hablando. Y lo demás es práctica. O sea, yo cuando llegué, bueno, volviendo un poquito para atrás, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y yo no aprendía nada. Nada. O sea, hasta el día de hoy, llevo más de 15 años acá en Suecia, hasta el día de hoy se me hace difícil el idioma. O sea, partiendo de esa base. Pero es también porque no he tenido tanta práctica con el idioma. Pero en un principio, no cachaba nada. O sea, pasaba los días, pasaba los días y yo ya me empecé como a... Que eso también... A urgir, ¿cachar? Yo decía, chucha, pero ¿cuándo voy a aprender? Aunque sea algo, pasaba el tiempo y no, nada. Y eso te iba a decir yo, eso es el gran problema que tienen muchas personas que algunas se bloquean tanto que no aprenden nunca. Claro. Hay gente que yo conozco, he tenido pacientes también, cuando he trabajado en los consultorios que no hablan ni una gota y llevan 30, 40 años viviendo acá. O sea, entonces es porque también te bloqueas, porque hay una frustración ahí que no me sale, no me sale. Yo fui más riesgano, yo me tiraba nomás, saliera bien, saliera más. Todo el mundo se arreglaba de lo que yo iba a hablar. Hasta el día de hoy. No. No es chiste. Y no es chiste. De repente... Pero realmente, realmente, esa es la actitud que yo creo. Claro. El tirarse nomás y ir arreglándose en el camino. Claro. O sea, yo pienso que es así porque la comunicación... Bueno, después te das cuenta, por ejemplo, el cropsproc, que nosotros los latinos... ¿Idioma corporal? El idioma, claro. El idioma del cuerpo, que es el que te dice una cosa. El sarcasmo, por ejemplo, aquí como que no se entiende mucho. No. Bueno. La estalla... No. No. Es otra cosa. No, es otra cosa también, porque hay diferentes tipos de idiomas. Hay cosas que no hay. Claro. Por ejemplo, tú... Yo me daba cuenta, por ejemplo, uno... Vas a otro país, que si yo... No sé... Que hablan inglés, como ya uno sabe... El mismo carácter de los americanos, por ejemplo. Son más abiertos, open mind, ¿sabes? Son así, medio... Que se tratan de entender, ¿cachai? Bueno, ellos también tienen una forma fuerte de comunicarse. Claro. Son buenos para el bullying, digamos. Te tiran tallas... Tallas fuertes, claro. El sueco no es tan lesivo. No, pues entonces acá tienes ese otro problema. Que aparte de pronunciar bien el sueco, que son bastante exigentes con eso, tienes esto de cómo te expresas en sueco. ¿Cachai? Porque yo a veces he echado una talla en Chile, ¿no? Y dirán esto... Bueno, ¡estás loca! Que yo decía, por ejemplo... Oye, una vez les contaba que mi hermano estaba en la playa y vivíamos frente a la playa en Caldera. Oye, es un puerto para visitar en Chile. Caldera y Valle Inglesa. Y ahí me acuerdo que estaba la casa frente a la playa. Y estaba sentado mi hermano y me dice... Mamá, mira, allá está la... Yo tenía un traje de baño de color entre rojo y naranjo, ¿cachai? ¿Ya? Entonces había... Mi hermano me decía... Oye, mamá, mira allá, mira allá está... Mira dónde anda la Jimena nadando, está allá lejos. Y mi mamá le decía... No, no, pero si ahí la estoy viendo, ¿cómo nos traje baño? Era una boya. Y yo salía... Mamá, lo voy a matar. Mira lo que me está diciendo. Y yo a mí me parece, a esta altura de la vida, a mí me parecía chistoso bromearse de uno. No hay que ser tan grave. Pero cuando yo contaba esas cosas a los suecos... Los suecos lo ven diferente. Terrible. Porque eran plop, así como diciendo... ¿What? ¡Qué malo! ¡Uy, tú eres malo! ¡Tú eres malo! ¿Cómo te hizo eso? ¡Bulling! Pero es una forma de expresarse que ellos no entienden el humor negro. No entra en los idiomas. El humor acá es diferente totalmente. Derechamente no entenderían las tallas chilenas. La idiosincrasia del chileno, no. Definitivamente no... Muchas cosas no les daría risa. Otra cosa que no entienden, por ejemplo, los seudónimos. Ah, claro. Los seudónimos no son muy buenos para los seudónimos acá. O los sobrenombres. Claro. No, acá no. En Chile todos tienen sobrenombres. Sí. Por mí dicen negro. El patelija. El cabezahuevo. El narigón. El cabezón. El cabezón. No, acá no. Eso es móvil. Acá no existe eso. No, claro. No, no se puede. De hecho, yo pregunté, por ejemplo, cómo se dice cuando alguien tiene la nariz muy grande. Así como en Chile decíamos narigón. Claro. Acá no hay palabra. No. No existe. Uno tiene que decir, ah, no tiene la nariz grande. No, pero narigón. No, no hay. No. O cabezón. No, no hay cabezón. No existe. No, no existe. Eso es súper. Es. Y créeme que cuesta. Porque cuando pasan ya los años y tú empiezas a comunicarte. Uno sigue comunicándose en español pero hablando en sueco. Ya. ¿Sabes? Uno sigue con ese. Cuesta cambiar el switch. El switch así. Sí. Esta cuestión la diría un sueco. Esto sí lo diría un sueco. Esto sí no. O no. Es complicado. El idioma acá es complicadísimo. Y cuando después ya empezáis a cachar un poco el idioma, viene la segunda parte. No sé si tú te acordáis, pero yo lo siento como si fuera ayer. Alguien te habla y cacháis como dos palabras nomás. Claro. De toda la frase o de toda la oración que te dijo, cacháis dos palabras y tú le dais el significado a todo. La interpretación. La interpretación. Claro, claro. Y muchas veces uno se equivoca. Sí. Muchas veces uno se equivoca y me dice... Y lo otro que uno siempre dice, oh, oh, cuando alguien te habla y no sabí, oh. Dice, sí, 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 sí. Es como, no sé vos, ¿te gusta comer caca? Sí. Oh, sí, sí. Es lo que te están diciendo. Es como un error que uno comete. ¿Por qué uno hace eso? No tengo idea. Yo creo que... Para quedar como weón nomás. Claro, y que hay peor pose. Que hay más como weón porque se te están preguntando algo cuático. Claro, así que ya saben, los que vienen entrando al país, que están aprendiendo el idioma, no digan, oh, 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 porque les pueden estar preguntando. Pero sí también. Ahí, bueno, yo después de muchos años empecé a trabajar en el hospital de Karolinska en las noches. Hacíamos turno de noche como auxiliar de enfermería. Bueno, para decirle a la gente, Karolinska es uno de los hospitales más grandes que hay acá en toda Suecia y en Estocolmo. Yo creo que también es de Europa. Yo me atrevería a decir que es uno de los más grandes. De hecho, la Gladys Marín, ¿tú conocías de la Gladys Marín? Sí, no fue candidata presidencial de la izquierda. Exactamente. Ella se vino a tratar su cáncer acá al Karolinska. Al Karolinska, a Solna creo que fue. Mira, yo cuando trabajaba ahí, ahí sí se ven cosas súper tristes, que a lo mejor vamos a tocar un día un capítulo. Se podría hacer, no es nuestra, ¿cómo se llama? Profundidad. Nosotros queremos pasarlo bien, hablando de todo un poco. Pero quizás sería bueno para que la gente, nuestra audiencia, conozca un poco de la discriminación. Así como hay discriminación en Chile, no es que aquí hay más que en Chile. No, las discriminaciones existen en todos los países del mundo, creo yo. Aquí el sueco también discrimina, y no hablo de racismo, sino que de discriminación. También hay racistas, como en Chile. En Chile me pareció súper terrible. Chile es un país más racista. Súper, lejos, lejos, lejos. Acá también hay racismo, pero Chile es un país mucho más racista. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál? De Chile con Suecia en el racismo. Que tú acá, si tú grabas a una persona siendo racista contigo, tú vas a las autoridades y aquí es penalizado por la ley. Así que aquí esa persona realmente se toma un juicio y es probable que tenga que pagar algún tipo de compensación por el agravio. Entonces la gente como que se contiene. Pero sí hay una discriminación que es más difícil de traducir, se puede decir un poquito. Por ejemplo, en el hospital había tenido una compañera. Ay, yo hice una cosa súper. Una jimene y cosa. ¿Qué caga te mandaste? Lo que pasa es que tenía una compañera que todo el tiempo me corregía. Entonces siempre... ¿Te correcía el sueco? Claro. No tan solo el sueco, sino que de todo. Todo le molestaba a veces. Y a veces era muy buena conmigo y a veces me atacaba. Entonces yo le tenía paciencia y yo siempre decía, pero ¿cómo no vas a poder decir esto? Ah, no, pero es que esa es cultura general. Tienes que aprender. Y que cultura general. ¿Y cómo no vas a saber inglés? Que es cultura general. Y un día me aburrí tanto. Imagina trabajar de noche a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana con el discurso. Oye, trabajé 14 años ahí hasta que un día perdí la paciencia como en el año 10. Digo yo, 10 años trabajando. Entiendan que yo tengo paciencia. Y un día me pilló volando abajo. Le dije, tú vieja de mí... ¿Cómo es posible? Dígame nomás, si aquí no hay censura. Le dije, mira vieja de mierda. ¿Hasta cuánto huele? ¿Hasta cuánto mierda me huele con el idioma? Y me queda mirando así como diciendo... Porque todo esto se lo dije en español. En español. Entonces le dije así, me quedó mirando y me dijo, ¿qué me dijiste? Pero si es de cultura general. El español es cultura general. El español. Imagínate cuántos millones de personas hablamos español. Y tú no sabes si suecos lo hablan. 10 millones, con suerte. Le dije yo, ¿cómo no es posible que tú conozcas palabras en español? Y me fui. Me cagaste bien. Es que me tenía, pero terrible. Entonces cuando uno se enfrenta a veces a ese tipo de cosas es como molesto. Pero yo he estado en Chile estos últimos años cuando fui y encontré que había mucha discriminación con los bolivianos, con los venezolanos, con los colombianos. Que si bien es cierto, algunos no se aportan bien, pero no es una generalización. No, no, no es una generalización. Si ponemos las cosas en la balanza, Chile es un país más racista. Es así, yo creo que no hay discusión sobre eso. En Suecia se respeta más, pero como dices tú, en todos los países siempre hay racismo. Siempre va a haber alguien ahí que te va a molestar, siempre va a haber alguien que te va a molestar a los extranjeros. Volviendo al tema del idioma, ¿qué es lo que más a ti te costó aprender? Las pronunciaciones. Las vocales. Porque tú cachás que el idioma, el sueco es parecido al inglés en cuanto a la gramática. Por ejemplo, uno no dice, en español uno dice, por ejemplo, el pelo largo. Claro. Y si uno traduce el sueco, se diría el largo pelo. Claro. ¿Te costó eso? Todavía. Es como decir las cosas al revés, se podría decir, porque tenés que... Todavía, todavía. Sí, es difícil. Es súper difícil, dependiendo porque eso también es bueno que la gente lo sepa los idiomas. No es una generalidad, por supuesto que no lo es, pero yo creo que cuando uno llega mayor, te cuesta cambiar justamente eso gramaticalmente, el chip de esa gramática. Te cuesta un poquito. Y si has estado un fin de semana con toda tu familia, tus amigos, hablando español, todo el fin de semana, y vas al trabajo, otra vez te tenés que recalibrar para cambiar la gramática. A mí me pasa todavía, si yo, yo, porque como yo soy, ya saben, muy olvidadiza, como que me cuesta recalibrarme un poquito en el idioma. Gracias a Dios no tengo problema en comunicarme, creo, con los suecos, pero sí, me pasa que se me puede... Bueno, ahora. Claro. Ahora llegaste a eso, pero el camino ha sido largo también. Súper, súper. Y sigue siempre estando... Y uno siempre sigue aprendiendo también. Exactamente. Porque, por ejemplo, ahora en el trabajo que yo tengo, esto es súper chistoso porque tengo que escribir mucho. Claro. Tengo que escribir mucho. Y ahí yo tengo que decir que me salté un poquito. Porque tuve una suerte cuando estudié el sueco para extranjeros, tuve una suerte que las pruebas... Bueno, me separé justo en ese tiempo, entonces me tuve que saltar las clases porque tenía que trabajar. Claro. Y me conseguí trabajo no hablando sueco. Pero de eso te voy a contar otra cosa porque eso es... Eso es tema para otro podcast. Eso es tema para otro podcast. Mis primeros trabajos sin hablar sueco y hablando sueco. Pero sí, ahora que tengo que escribir bastante sueco, encuentro que voy aprendiendo... Vuelvo a aprender. Vuelvo otra vez para atrás y... Aparte que el idioma, el español, para uno, ¿cierto? Uno lee... O sea, suena como uno lo lee. Claro. Pero el sueco no, po. No. Tiene palabras, por ejemplo, enfermo, que sería hook. No se escribe... ¡Ay, qué bonito le sale hook! Se escribe con una S, una J y después una U y una K. Claro. Sería como hook. Claro. O sea, como uno lo lee, nadie quiere como suena, po. Es súper difícil eso. ¿Mi nombre? ¿Tu nombre cómo te dice? Porque mi nombre yo le digo, pronúncelo como si fuera... Jimena. ¿Y cómo te dicen? No, me dicen Ximena. Ximena. Me dicen Ximena. Ximena me dicen. Ximena. Eres una Ximena. X Ximena. Así. Él es Ximena, me dicen. Porque la X no la pueden pronunciar. Claro. Como nombre así, no... Yo le digo, diga México. México. Y me dicen México. Y digo, ¿cuál es tu problema entonces? Claro. Pero es solamente porque a ellos les cuesta decir, no, la X no va en un nombre. Claro. Y tiene que ver más que con lo que no puedan pronunciarlo. Es que el sueco es un poquito cuadrado también. Tiene que... Si no... No. No es para nombres, sino la X. Claro. Entonces, sí, porque tiene que ver un poco con eso. Oye, ¿te han pasado tallas con el idioma? Porque también uno estando en Chile, por ejemplo, ya no podía hablar como... O sea, me refiero a que podemos ir a la calle ahora y ponernos a hablar en español. Sabiendo que a nuestro alrededor son suecos y no hablan español. Claro. Entonces, podemos decir cosas, digamos, secretos, decir, oye, cacha ese weón, la ropa fea. Claro. Porque sabemos que... Lo podemos decir en voz alta porque sabemos que esa persona no va a entender. No va a entender. ¿Y te han pasado tallas por eso? Porque yo siento que uno se aprovecha un poco de eso también. No, pero es que yo pasé por esa etapa ya. No, yo ya no lo hago. No, pero antes. Sí, pues la hacía. ¿Te pasaron tallas o no? Sí, pues muy fea. O sea, fea y divertida. Una vez íbamos en el tren y yo digo, esta cuestión me cargan los suecos. Me cargan. Eso te miran y te miran. Y ¿por qué no se acerquen y dicen, te invito a un café? No, pero te miran, te miran, te miran, te miran. O sea, porque está re bonito. Entonces, cuando digo yo, iba hablando en español con mi amiga en el tren. Está súper lindo. Cuando nos paramos para ir a bajarnos. A mí me encantaría invitarte un café. Me dijo yo. Y yo me... No, sí, han pasado todavía. Oh, my God. Uf, perdón, perdón. Yo creo que... Yo tengo problemas para ponerme roja, pero yo creo que ese día me puse lila. Porque aparte que yo, tú, soy conocida que yo no tengo una voz finita y suavecita. O sea, se escucha, ¿cachai? Entonces, y yo le decía, ah, me cargo de la cuestión de los suecos. Que no... Te miran, te miran. Apuesto, si le gusto, ¿por qué no me invito a un café mejor? Y me dice, oh, me encantaría invitarte a un café. Y yo, my God. A mí, a mí también me han pasado... En realidad no me han pasado tanto a mí. Yo como que siempre he sido un poco consciente de eso. De que... ¿Sí? Uno nunca sabe que... Que un suego sabe español. O a veces hay gente que se ve como suecos. Digamos, rubio, ojo azul, ojo verde. Y son chilenos. O son latinos. Igual, no sé, Colombia. Entonces, uno no sabe, po. O es un sueco que habla muy bien español. Entonces, como que yo siempre... No me aproveché mucho de eso. Pero sí conozco... Por ejemplo, pasó una talla con mi primo. Me acuerdo que habíamos ido a trabajar, creo. Y nos dio hambre. Y fuimos... Estábamos en Rotebrú. Que es un sector de acá de Estocolmo. Una comuna. Y me acuerdo que fuimos a comprar algo en el supermercado. Como para hacer... Para cocinar. No sé. Algo que hicimos después. Pero al frente. O sea, están las cajas saliendo del supermercado. Al frente. Pero ahí. Por ejemplo, aquí donde estamos sentados nosotros. Ahí está el McDonald's. O sea, a... Menos de un metro. No, más. ¿Cuántos serían? Dos metros. Tres metros. Una cosa así. Bueno. Entonces, yo estoy en la caja pagando. Y mi primo dice... ¿Sabes qué? Yo voy a aprovechar de comprar algo en el McDonald's. Que tenía... Él tenía hambre, cacho. Ya. Entonces, yo estaba ahí. Estaba pagando. Y de repente, cacho, que mi primo queda pillo. Y la persona. El loco que lo está atendiendo. Le dice... ¿Qué bebía quieres? En sueco. Ya. Entonces, mi primo le dice... ¿Qué me dijo este weón? Y el loco le dice... ¿Qué bebía querí? Era chileno. Perdón. Y mi primo... Oh, perdón. Oh, no sabía que hablaba español. Española. Y cagado en la risa. Sí. No, eso. Hay que tener cuidado. Es que también... Para la gente que viene a lo mejor de Chile. O a lo mejor no escuchan de otros países de Sudamérica y vienen a Suecia. No olviden que los suecos también viajan muchísimo. Palabras. O sea, dentro del idioma, lo que más sabe el sueco es... Una cerveza, por favor. Claro. Lo saben, pero... Teresito. Te dicen... Hola, ¿cómo estás? Una cerveza, por favor. Cada sueco lo sabe. Claro. Uno de los lugares preferidos para los suecos de ir de vacaciones a España. Claro. Así que hay... Hay muchos suecos que hablan español. Sí. Suecos, suecos que hablan español. Hay muchos suecos casados con chilenos, con chilenas que aprenden muy bien español. Sí, para ellos es fácil, ¿ah? Se les hace súper fácil aprender idiomas porque, de hecho, ya tienen una base de dos idiomas, que es el inglés y el... Y el sueco. Y el sueco. Sí. Entonces se les hace fácil... Conozco muchas parejas de chilenos con sueca, por ejemplo, que la sueca aprende a hablar suave bien español y el weón nunca aprende a hablar sueco. Yo... ¿Cachai? Soy un gran ejemplo de eso porque el papá de mi hija era sueco y nosotros, entre los dos, nunca hablamos en sueco. Claro, hablaban en español. Hablábamos en español. O sea, ¿él aprendió a hablar español? Él sabía hablar español y, de hecho, yo no hablaba garabato. Y con él aprendí a hablar garabato. Me puse chucheta. Oye, ¿te pasó eso que una de las primeras palabras que aprendiste acá en Suecia, los garabatos? Sí, también. Es típico eso, en todos los idiomas. Sí, sí, todos los idiomas. Porque después también en los trabajos que uno va a tener... Ya hablas, fui fan. Ah, ya hablas, fui fan. Fí fan. Después, en los trabajos que uno va teniendo, tenís compañeros de otros países, po. Compañeros árabes, compañeros, qué sé yo, de Croacia, que hablan en otro idioma. Claro. Y lo primero que te enseñan estos weones son los garabatos. Los garabatos en su idioma. Entonces, gracioso igual. Claro, a mí me encanta. Los griegos. Y eso lo aprendió mucho de otros... Pero sí, los garabatos en sueco, sí. Eso lo decía Daniel. Lo decía. Decía garabatos. Pero cuando... Y en español le salían fluidos. Claro. Y una vez me dijo, déjate weyar, con... Y yo le decía, ¿por qué me dijiste? Eso no se dice. Pero él, para él era gracioso, pero no sabía la connotación que tenía el garabato. Porque también hay que entender que a veces el sueco dice garabato chileno. No sabe el peso que tiene. Pero no sabe el peso que tiene, ¿cachai? Y él conchas de... Conchitas del morro. No voy a dar nombre, pero conozco una chica que es... Creo que hija de chileno o chilena. Y la mamá es finlandesa, algo así. No me acuerdo. Pero es criada acá en Suecia. Ya. Esta chica se ve como una sueca. Pero se crió con su familia, digamos, su abuela es chilena, sus tías son chilenas. Y son chuchetas, ¿cachai? Ajá. Entonces ella hablando sueco como cualquier sueca. Claro. Pero cuando se pone a hablar español... ¡Flighter total! ¡Flighter total! Y esta chica es cantante. Y bueno, la primera vez que yo la conocí, quedé con la boca abierta. Porque ver a una sueca, digamos, se ve como una sueca. Claro. Habla perfecto sueco, nació acá y todo. Hablando chileno así con tanto gravato que hay como... ¡Impresionado! ¡Qué impresionado! Y nunca voy a olvidar que fuimos a tocar una vez a un café. Y me acuerdo que estacionamos al auto. Y cuando va a abrir el maletero de su auto, cachó que un pájaro le había cagado el maletero, ¿cachó? Ya. Y mira para arriba y dice, pájaro conchetumar. Y dijo, me cagó el auto. No, dijo, pájaro culiado. Y yo, guá, cagó el auto. Yo te digo que esa palabra yo no la uso en mi vocabulario. Pero imagínate. Sí, yo hubiese quedado impresionado. Sí, pero si yo quedé impresionado. Pero ahora se me pegó. Bueno, yo hablo con gravato en confianza, ¿no? Ay, me van a perdonar, pero me tengo que mover. Eso. Acomodada. Acomodada, men. A lo que voy yo, claro. Por ejemplo, ella, uno la escucha, se caga la risa, pero en realidad uno no habla así de que... No, no. Con gente que no conoce tan bien, cuando no hay tanta confianza. Entonces, por ejemplo, ella no se sabe ubicar, digamos, así como... Hay momentos en que uno tira gravato con gente de confianza, con amigos, con la familia. O cuando está muy enojada porque ese... Claro. El cucucú, ese yo no lo uso nunca. Pero cuando estoy ya... Así como que ya me sacaron de quicio y ya no quiero más, se me sale el cucú. Pero muy raramente. Yo creo que una vez cada 20 años se me podrá salir ese gravato. Pero aquí se usa harto. Claro. Aquí es como tú dices, sí, sí. De repente uno queda así. Bueno, mi ex era así. Hablaba así y yo... Pero que te digan a ti, ¿eh? Un sueco que te digan a ti. Oye, déjate de... Sí, no. Oye, pero pasando... Bueno, dentro del tema de lo que es el idioma y lo difícil que es el sueco... Quiero hacer como una entre paréntesis. ¿No sentiste que cuando llegaste acá a Suecia, los chilenos que viven acá hablan otro idioma también, aparte? Un chilenos. ¿Cómo va? Por ejemplo, hay palabras que ocupan los chilenos que llegaron aquí en los años 70, 80. Yo llegué acá en el 2005. Entonces, me fui con ese... Con el idioma que se hablaba, o con el castellano, con el chileno que se hablaba de esa época. Claro. Y me he ido actualizando cada vez que viajo a Chile. Porque, claro, siempre van saliendo palabras nuevas, cosas nuevas. Y siempre me voy actualizando. Además que siempre es como que estoy viendo los canales chilenos. Entonces, es como que me voy actualizando con el idioma. Eso siempre va cambiando el idioma. Claro. Pero los chilenos que llegaron acá en los años 70, 80, en ese tiempo no había comunicación. No llegaba la televisión para acá. No. Con suerte había el teléfono móvil. No había. No había ni eso. O sea, con suerte llamai con Cueha, no sé, una vez al mes. Y salía súper caro, creo, llamar a Chile en esa época. Y se quedaron con el idioma pegado desde el chileno de los años 70, 80. Y además agregaron palabras. O no sé, hay cosas que yo, por ejemplo, nunca las había escuchado. Creo que te lo he preguntado un par de veces. Por ejemplo, un saco. Ah, ese saco. Eso yo nunca lo he ocupado. En Chile nunca escuché ni a mi padre, ni a mi amigo. Nunca nadie me dijo, no, este weón se demora un saco. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es un saco, weón? Muchas cosas. Claro, un saco es como... ¿Qué significa un saco? Bueno, el saco se me pegó a mí también de una persona que vivía acá. Claro, de un chico que vivía acá, que casi nació acá, digamos. O sea, de muchos años, digamos. Prácticamente del año 70 cuando llegaron, no sé. La verdad es que no recuerdo qué año llegó él, pero era chiquitito. Entonces, él ocupaba el saco. Y todo era saco, saco, saco. Y se me quedó, porque yo tengo una maña. Yo voy a España, pues hombre, y me... ¿Pues puedes hablar como una española? Pues como una española. Me voy a Argentina y... ¡Sí, vale! ¡Sí, querida! ¡Sí, bancátela, bancátela! Tengo ese problema. ¿A lo Iván Zamorano? Claro, o sea, no sé, como que se te va pegando los acentos. Tengo esa facilidad, esa muletilla, digamos. Yo voy por un lado y me quedo... Y ese saco se me quedó a mí... Me ha costado sacarlo, pero... El otro día me preguntaste tú. ¿Pero de dónde salió? Eso es lo que huyó. Es una palabra que se usaba en los años 70, en los 80. Y no tengo idea, porque... Como digo, yo soy consciente de los... Yo no viví, digamos, ya conscientemente como los 90, caché. De los 90 para arriba, entonces... Claro. No sé. ¿El cachay, por ejemplo, también? No, el cachay sí. Eso sí siempre se ha ocupado. Sí. O sea, por lo menos desde que yo tengo conciencia, el cachay se ocupa. Yo no lo he escuchado este último tiempo, cachay, pero... ¿Se ocupa todavía? Sí. Sí, 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 se ocupa. Sí, se ocupa. ¿Cachay o no? Ah. Por ejemplo, después mi prima me decía... Ya, pues termina. Ya, pues termina. Ah, ese también. En Chile no se dice termina. Se dice córtala. Córtala. Córtala, córtala, córtala. Acá dicen termina. Ah, porque será porque lo copian del sueco. Claro. Lo copian del sueco. Ya, pues, lo tenés. Exacto. Termina, termina, claro. Termina, termina. Después... ¿Cuál otras palabras eran? Hay varias palabras que se ocupan acá nomás. El elemento. El elemento. Sí, elemento. Que le llaman a la calefacción. A la calefacción, sí. Los chilenos le llaman el elemento. El elemento. Porque en sueco se llama element. Claro. Pero en español eso sería la calefacción. Claro. Pero muchas... A mí me pasa, personalmente... Espérate, antes que se me olvide. Antes que se me olvide. La palabra aclararse. Ah, también. Tampoco se ocupa en Chile. Claro. No, sí, yo me aclaro. Que sería como... Yo puedo hacerlo, una cosa así. Oye, para los que me escuchan toser y todo eso, no... No estoy resfriada. No tengo COVID. No, sino que este año... Alergia. La alergia espantosa. Sí. Nunca había sido alérgica a nada, pero parecía que con los años... Con los años... Que me quedan. Que me quedan. Bueno, sí, totalmente la razón en eso. Yo, bueno, en los idiomas... ¿Cómo te fue la prueba? Me aclaré. Me aclaré. ¿Te aclaraste la piel? ¿Te aclaraste el chiquitín? No, déjame. ¿Qué te aclaraste? Déjame nomás, yo me aclaro sola. Yo me aclaro sola, eh. Yo me aclaro sola. Es como, yo puedo sola, pero yo me aclaro. Yo me aclaro sola. Esa palabra es de acá, po. Claro, claro. Nadie dice eso en Chile. Claro. Oye, la otra, el canto de la mesa. El canto del mueble. Claro. Si bien está bien dicho en español, nadie ocupa tampoco eso. Uno siempre dice el borde de la mesa. El borde de esto. Nadie dice el canto. No se ocupa mucho eso del canto. Pero sí está bien, o sea, estaría bien dicho igual. O sea, existe esa palabra. Existe la palabra. Existe la palabra, pero no se ocupa tanto. También hay otro síndrome que es súper común, que yo totalmente... Oye, la gente... Pero yo sí, sí, yo reconozco que es el síndrome de mezclar las frases con palabras nuevas en sueco. Por ejemplo... ¿Cómo? En español, donde... Mi amiga, por ejemplo, me dice, ¿qué vas a hacer mañana? No, es que sabes que tengo que ir al Börjentrall. Claro. O sea, le abro todo en español, pero le digo Börjentrall, que es el consultorio. Se lo digo en sueco. En sueco. Eso es súper común. Es súper común también acá que la gente como que uno va mezclando las cosas. También hay otro síndrome que uno en las casas... Bueno, hay muchos chilenos que dicen, háblale español a tu hijo. Siempre la gente me dice, digo yo. Es que me carga la gente que mezcla los idiomas. También existe eso que uno va mezclando y no se pone en la situación de otra persona. Por ejemplo, en mi caso, a esto le va a parecer divertido. ¿Quién me enseñó a hablar más sueco fue mi hija? Bueno, yo creo que a mí me pasa lo mismo. Mi hija me enseñó porque cuando yo me separé era chiquitita. Y a mí siempre me ha gustado. Le leía en las noches. Y entonces me iba a acostar con ella a leer y me decía... Le iba a leer en sueco y ella, pobrecita, me decía... Eso así no se dice. Lo dijiste mal. Y yo iba contándole el cuento. Cuando llegaron, mira la viejita, la cenicienta y todo. Y me decía, mamá. Al final nunca la pudo hacer dormir porque la fulana se reía. Se reía tanto porque... Mi hija me hace bullying. Claro. Cada vez que me escucha hablar sueco se caga la risa. Claro, claro. Entonces me decía mi hija chiquitita. Pues ella me le tenía, ¿qué? Tres años y medio, cuatro años. Así que se reía tanto que tuve que dejar de leerle por la noche. Para que pudiera dormir. Porque era pura risa. La pobrecita se reía tanto de como yo pronunciaba. Y volver a recargar lo que hay palabras que si tú las pronuncias mal, dices cualquier cosa que no debieras decir. Entonces... Claro, por ejemplo, hay palabras que son parecidas. O digamos, se escriben muy parecidas, pero no suenan igual. No. Como por ejemplo, la palabra... La palabra. La palabra... Tac. Tac. ¿Qué significa tac? Gracias. Y si yo digo toc... Ah, techo. El techo. Claro. Y escrita, una se escribe con CK y la otra se escribe solamente con K. ¿Y si tenés mala ortografía? Pues sí te digo, si tenés mala ortografía... Decís techo todo el tiempo. Sí, pues. Por ejemplo, la palabra glass y gloss. ¿Qué significa glass? Helado. Y gloss. Mucho rico, mucho rico. Y gloss. Vaso. O vidrio también. Vidrio, claro. ¿Qué otras palabras hay que son así? Hay muchas. Hay varias. Hay varias palabras que tenés que pronunciarlo bien. Y es terrible difícil. Yo muchas veces voy a comprar un helado... Snabbies con otra cosa. Dijo la cochina. Claro. Es que es una rapidita con ser rápido. Exacto. Entonces uno tiene que saber pronunciarlo porque lo dicen mal. Y dices, me voy a dar una rapidita. Y sería muy raro decir eso en una reunión de trabajo. Claro. Es que harían todos los secos y más... Ah, bueno. Ah, bueno. Si querés. Si querés. Se me fue la idea. ¿Qué te iba a decir? Ah, no sé. Espérate. Recapitulemos. Estamos hablando de las palabras que son... Bueno, pero hay varias... Ah, eso te iba a contar. Que varias veces antes me pasaba que quería ir a comprar un helado y pedía un vaso. Un vaso. ¿Cachai? Yo decía... Ah, voy a decirlo en sueco. Yo vivo en gloss. Entonces quedaba mirándolo así como... ¿Qué? En glas. Oh, you stay. Glas. O sea, le decía... En glas, claro. Yo en mi cabeza le estaba diciendo yo quiero un helado. Pero lo que en realidad estaba diciendo donde pronunciaba mal es yo quiero un vaso. Un vaso. Y quiero un vaso. Un vaso. Hay varias cosas que a nosotros los chilenos nos cuestan. Por ejemplo, las palabras que empiezan con S y después vienen con una consonante. Como por ejemplo, la misma ciudad donde vivimos se llama Stockholm. Uno como chileno pronuncia... Estocolm. 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 Uno le pone una E. E antes de la S. Siempre. Y ese es un problema que también... Estocolm. Es con el inglés. En inglés también se pronuncia solamente la S y no se le pone una E. El chileno o el latino en general tiende a colocarle la letra E a la que no existe. Claro. Después la otra es la H. Para nosotros, para el español o para el castellano, la H es muda. No se pronuncia. Claro. Y por ejemplo, palabras extranjeras, como por decir... Bueno, no se me ocurre otra, pero por ejemplo, la mayonesa. Uno le dice en Chile la mayonesa, uno le dice en la mayonesa Hellmann's. Con J. Se escribe con H. Sí, claro. Y como uno sabe que es extranjera y no se pronuncia Hellmann's, uno sabe que es Hellmann's. Hellmann's. Pero tampoco es con J. No. Es con H, es Hellmann's. 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 No es Hellmann's. Hellmann's. Claro. Por ejemplo, hace un tiempo atrás estaba escuchando Radio Carolina, una de las radios que me gusta escuchar de Chile. Y estaban haciendo réclame a un DJ que se llama DJ Who. Que en inglés se dice Who es quien. Ajá. Yo pensé que era susto. Wow. Who. No. Who. Who es quien. Y en la radio le decían DJ Who. Con J. Con J. DJ Who. DJ Who. Y se supone que igual debieran cacharpo. El otro problema que tenemos también los latinoamericanos es con la B larga y la B corta. Ah, y aquí sí. Yo tengo un problema. Uf. Porque aquí, por ejemplo, acá no existe el problema de gramática. Acá la gente siempre va a escribir las palabras con B corta y con B larga. Siempre las va a escribir bien porque la pronuncia también. Es distinta. Entonces, ya como uno lo dice, uno ya sabe si la palabra es con B corta o B larga. No es como el español que uno tiene que aprenderse las palabras de memoria o leyendo porque no hay otra manera de aprendérselo. Porque nosotros en chilenos decimos las B de la misma forma. La mayoría de las veces. Este sí, este tipo se llama Víctor. Lo estamos diciendo, si yo digo Víctor, estoy diciéndolo con B larga y se escribe con B corta. Claro. Entonces, si tú acá le vas a decir a un niño o a alguien, oye, Víctor, ¿está mal dicho? Claro. No, se llama Víctor, se llama Víctor. 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 Claro. Se nota. Ahora yo noto la diferencia. Claro. Pero en un principio, para mí, yo, súper difícil. Pero también aquí en Suecia también tenemos otro, bueno, como en Chile también, pero en Chile no se nota tanto el idioma que se pronuncia un poco distinto por regiones. Se dicen cosas distintas por regiones, ¿no? Ah, eso es muy diferente con Chile, ¿eh? Es muy diferente, porque aquí hay un lugar, para decirle a los chileros, que se llama Escona. Que es un sector de... Es un sector, una región más abajo. Grande, grande. En el que queda al sur de Suecia. Al sur de Suecia. En frontera con Dinamarca. Claro. Por ese lado. Pero es súper loco, porque cuando yo estaba en el SFI, la profesora, una de las profesoras venía de ese lugar. Y como el primer curso... El SFI, para recordar a nuestros amigos, donde uno estudia sueco, el primer sueco. Claro, para extranjero. Sueco básico. Y era súper loco, porque como yo no sé si tengo mejor oído, qué sé yo, no sé. Se me hizo más fácil el primer termín, el primer semestre de la... El primer semestre. El primer semestre. También estaba trabajando extra, entonces escuchaba a los abuelitos, me corregían y todo eso. Porque trabajaba en ese tiempo en un asilo de ancianos. Entonces los abuelitos me corregían, se reían y yo aprendía. Entonces mis compañeros como que decían, esta sabe más, pero el segundo semestre, en el segundo termín, Dios mío de mi vida, la profesora venía de ese lugar. De Skåne. De Skåne. ¿Y cómo hablan ellos? Ay no, así una mezcla entre sueco, francés y no sé qué, con una papa en la boca. Es como... No sé, es como... Es una cosa... ¿Eso no existe en Chile o...? No, y... Porque en Chile la diferencia es como la gente del sur y del norte, es como la melodía. La gente del sur es como cantadito, así, tiene como eso, pero uno entiende perfectamente lo que está hablando. Claro, claro. Y las palabras las pronuncian totalmente igual. Pero acá, o sea, es que lo más chistoso, lo más chistoso es que un día le pregunté y yo le decía a una compañera, después, con los años que van pasando, le digo, no, a mí cuando me tocó la profesora, yo no entiendo, es que me da vergüenza. Y ahora yo tenía mucho susto con el trabajo nuevo de ir a hacer clases en ese lugar, porque dice, no voy a hacer clases si no les entiendo. Y me dice mi compañera de trabajo, no te preocupes, que nos pasa a nosotros los suecos también, porque los mismos suecos les entienden a ellos, porque hablan muy, 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 muy raro, muy, muy, muy raro. De verdad que no es fácil... Sobre todo la R, la pronuncia muy diferente. Es como... Es como francés. Por ejemplo, acá en Estocolmo el pan, volviendo para no ocupar palabras diferentes, me la ocupé al principio. Brad, ellos dirían, Brad. Claro, una cosa muy rara. Pero así que eso queda... A mí me pasó una talla de eso, me pasó una talla buena. Cuando nació mi hija, a los pocos meses, a la mamá de mi hija le dio esta cuestión... ¿Qué topena aquí? ¿Cómo se llama esto? Apendicity. Apendicity. Ya. Bueno, la cosa es que le dio apendicity, cayó al hospital, qué sé yo, lo operaron, y al otro día yo la fui a ver. Entonces pregunto, en la sección, siempre es como una sección donde uno entra y hay como una pequeña recepción. Entonces digo yo el nombre de la mamá de mi hija, y la enfermera me dice... Sí me dice, y me dice en sueco, número 2. Dije yo, me dijo como sueco inglés, 2, dije yo el 2. Voy a la pieza número 2, veo, miro, y no estamos. Yo le dije el nombre y todo, nombre y apellido. Me devuelvo y le devuelvo a decir el nombre, y me dice número 2. Y yo le digo, no, le digo, no está en la número 2. Me dice, número 2, me dice, el 7. El 7, juu. Porque, para el lado norte de Suecia, al 7, que nosotros le decimos juu, ellos le dicen chuu. Ni yo acá estaba, se dieron cuenta. Sí, vos, en serio. Por ejemplo, una de las palabras más difíciles por un extranjero es decir enfermera, en sueco. Que sería algo así. Jujoteska. 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 Difícil. Claro. Terrible difícil. Y allá en Lulio, donde, digamos, del norte, que yo tengo familia allá, entonces por eso sé que ellos hablan de esa manera, nos dicen juujoteska. Dicen juujoteska. Jujoteska. Jujoteska. Yo no estoy juu, no estoy enfermo. Yo estoy juu. Juj. Eso. Oh, mira. Y entonces acostumbrarse a eso es difícil. Es difícil. Eso no pasa en el español ni en Chile. Igual que los números. Cuando están enseñando los números, te dicen ya el número uno, el número dos. El número nueve, ¿cómo se dice? Niye. Hay gente que dice niyu. Niyu. Y digo, no, pues la weá es niye o niyu. No. No, no, no. Dice nueve o nueve. O nuevi. Nuevi. No, la weá es nueve. ¿Me estoy bien? En todo, en España, en Colombia, donde tú vas y en español, castellano, donde se habla, la weá es nueve. No. No, acá los weáes algunos dicen niyu, otros que le dicen niye. Niye. Claro. No, ese... Raro, rarísimo. Es muy raro. Por eso que a la gente nos cuesta, como extranjero nos cuesta tanto, porque también tú tocaste un punto súper importante. Cuando uno llega acá y uno va, estás en la escuela, te dicen, te enseñan cómo corresponde. Y yo soy enfermera. Y uno lo pronuncia completito. Pero cuando sales a la calle te dicen yo es. Claro. Es lo mismo que el español. Salto el ar. Nadie dice yo soy enfermera. Uno dice yo soy enfermera. Claro, pero acá es más. Uno mezcla. Acá es como que te la cambias de ar a yo es. Yo es nomás. Yo es. Yo es juzgateshka. Claro. Entonces es como que el impacto de que tú hiciste la tareta, la aprendiste, la repetiste diez veces. Jog, ar, ta, yoga. Y después te dice la profesora, sales a la calle y te dicen, ah, yo es. ¿Qué es lo que es? ¿Qué dijo Harry? ¿Qué dijo Harry? Porque aquí también cuando vas a la pronunciación de una frase es bastante distinta a lo que está escrito. Pero a mí me dieron un tips. Yo creo que eso pasa en todos los idiomas. En español le pasa lo mismo. Los que están aprendiendo español te dicen lo mismo. Yo soy enfermera. Y después salí a la calle, yo soy enfermera. ¿Qué hay pillo? O solamente enfermera porque te dicen, ¿qué soy tú? Enfermera. Uno no dice, yo soy enfermera. Dicen, ¿qué eres tú? Enfermera. ¿En qué trabajas tú? Enfermera. Bueno, a mí me pasó una cosa de que yo al SFI, cuando entré al SFI a estudiar, que repito, es sueco para los extranjeros, cuando uno recién llega acá para que te pueda insertar en la sociedad, para que te pueda empezar a trabajar, uno va a estudiar este curso que se llama SFI, que normalmente dura un año. Y está dividido en cuatro cursos de la, creo que A, B, C, D, claro. El D es el curso más básico y el A es ya el último curso para salir del sistema, ¿no? Pero también te preguntan si tú has estudiado en tu país de origen. Entonces, si tú tienes estudios, por ejemplo, de enseñanza, llegaste a esta enseñanza básica, te colocan, por ejemplo, en el C. Si tú has estudiado, terminaste tu estudio del colegio o enseñanza media, te colocan en el B. Si tú tienes estudios universitarios, te colocan en el último curso, en el más difícil, de una. Y si no tienes estudios, tú sabías, acá llega gente que a veces ha estudiado hasta tercero básico o mucho, ni siquiera saben escribir y leer. Ahí ellos los tiran en el básico básico, que es el E, en domo, A, B, C, D, en el D. Pero eso es ahora, te voy a interrumpir eso ahora, antes el SFI era... Bueno, ahora, yo digo, yo llevo 15 años casi, que no están... No, pero de... Yo llevo un par de años más que tú. ¡Ah! Claro. Pero en mi tiempo, el SFI no se dividía por eso y era súper un poquito frustrante para el que quería... Yo aborté varios cursos, o sea, varias horas del curso porque no quería ir, porque nosotros quedábamos fast. Por ejemplo, la profesora decía, hoy día vamos a hablar de los verbos. Y empezaba el resto de mis compañeros que claramente venían de otro país y no habían tenido ni siquiera la enseñanza básica. Y no sabía lo que era un verbo. Claro, yo creo que por eso mismo los separaron. Yo creo que por eso sí los separaron. Aquí sí, muy bueno, muy bueno. Es bueno por un lado, pero malo por el otro porque yo no hablaba nada de sueco. Y me colocaron en el último curso donde ya habían compañeros que habían pasado etapa. Claro. Y yo ya veía que ellos conversaban con el profesor, el profesor le preguntaba cosas, ellos respondían, entre ellos hablaban. Y yo, nada, o sea, cero comunicación. Me preguntaban, ¿cuál eres tu vida? Estuve ahí, me acuerdo, como un mes, dos meses y le dije al profesor, como así todo indio. No quiero. Bueno, le dije, ¿sabes qué? Va a tener que bajarme un curso. Y me bajó un curso. Ya. Y ahí tuve una compañera, una peruana, no me acuerdo el nombre, pero muy buena onda esta compañera. Y ella ya llevaba hartos años viviendo en Suecia, estaba estudiando el sueco por primera vez porque también había llegado y se había dedicado como a trabajar. Y ahora estaba con un poquito más de tiempo, así que dijo, voy a aprender eso. Entonces ya cachaba. Entonces cuando el profesor me preguntaba algo, ella me traducía. Ah, qué buena onda. Así que súper buena onda y me enseñó harto. Se agradece a la amiga peruana. Sí. Bien, bien, bien. Pero también puede ser una contrariedad, dependiendo del punto de vista que uno lo mira. Claro, o sea, yo tampoco lo usé por el lado negativo ni como que descansaba en ella. Ah, está bien. En este caso me ayudó bastante, o sea, fue como el empujoncito que necesitaba para empezar a agarrar más o menos la onda. Ya, pues, hice ese curso, hice después, volví de nuevo a este otro curso donde me he ido súper mal, hice la prueba y salí, pues. Ya. Yo ya, según, yo ya, cachaba un poco, qué sé yo. Y en ese tiempo te mandan a buscar trabajo. Entonces fui a buscar trabajo y mientras estaba buscando trabajo me mandaron a una parte que se llama Alvia Center, que es como centro de trabajo. Y tenía una chica que estaba a cargo mío, una sueca, que me hablaba y no entendía ni una mierda. Y la chica, claro, y de lo poco que le entendía me decía, yo no sé cómo tú, me lo decía, obviamente esto me lo decía en sueco, me decía, yo no sé cómo tú saliste del SFI si no hablas nada de sueco. Claro. Yo le decía, no sé, decía yo, no sé, no sé. Bueno, la cosa es que después de un tiempo caché que uno podía seguir estudiando sueco y estaba esta cuestión, el SAS, que es el sueco como otro idioma, se podría decir. Claro. Y entré a estudiar el SAS y, claro, ahí es diferente. Claro. Ahí es como realmente ir a la escuela porque ahí tenés ramos, tenés gramática. Tenés que hacer presentaciones, tenés que disertar, tenés que leer libros. Y ahí fue un cambio rotundo, o sea, de no hablar nada a ya poder comunicarme, ya poder hablar algo, a lo mejor no muy bien. Pero el gran salto me lo pegué en ese curso de SAS, que creo que estuve ahí un año, un año y medio, por ahí. Claro. Y de ahí ya me tiré a la vida, pero lamentablemente la mayoría de los trabajos que he tenido hasta el momento siempre he trabajado con gente que habla español. Claro. Y el trabajo que tengo ahora es un trabajo al 50% trabajo solo. Claro. Entonces, y las empresas donde trabajo son suecos. Entonces cuando habían reuniones, cuando a veces me llamaba mi jefe, hablaba en sueco. Es como la única manera que tenía yo de practicar el sueco. En sueca. ¿Y qué pasó? Hace dos meses atrás, el caballero se jubiló. ¿Y te pusieron en español? Y me pusieron un cabro, y el cabro boliviano habla español. ¡Esta es la mala cuella! Así que estoy, pero urgentemente, buscando un trabajo nuevo ahora, en donde ya realmente, ya de verdad quiero... Hablar sueco. Hablar sueco, sí. Está súper bien. Sí. Entonces te voy a pasar a hablar sueco. Quiero pasar al otro escalón. Como yo te he contado a ti, yo sé harto sueco, sé harto gramática, pero no tengo la práctica. No de hablar. Claro, no tengo la práctica de hablar ni de escucharlo. Pero tú sabes que yo hice una cosa que yo recomiendo a todo el mundo. ¿Qué? Comerte un sueco. Tener a un sueco de... Que también es bueno, no es malo. Oye, si es buena idea, ¿tener una pareja que hable puro sueco o qué? Pero no te digo, es que el sueco que yo anduve hablaba español. Por eso te digo, pero el sueco ojalá que no hable español, puro. Entonces estáis cagados, tenéis que aprender a hablar sueco. Pero no es chiste, eso te hace hablar sueco así, boom, de una. Para eso tenéis que hablar, yo no hablo mucho. Yo más me quejo, ah. No, ahí sí está el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Para eso no hay idioma. Sí, para eso no hay idioma. Eso sale igual, como andar en bicicleta. Claro, eso no. Oye, pero tú sabes que el... Bah, se me llegó a ir la... Se te fue la bolita. Se me fue la bolita. Oye, mientras recuperas lo que quería ya hablar, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las palabras más difíciles para ti de pronunciar en sueco? Precisamente las que nombraste. Las con la SJ, hui, hui. Pero sobre todo, en sobremanera, yo tengo todavía problemas con las tres vocales. ¿Y con las B y las B también tenés problemas? Yo creo que, mira, a veces salen porque tú las entrenas, yo las entreno. Entonces yo como que el sueco me lo he ido aprendiendo así como tal cual es, digamos. Me aprendo la palabra y suena. Es que eso es una de las claves. Porque uno al principio, el error que uno comete y que es inevitable, es que uno traduce. Claro. Te ponía a traducir y te ponía, ah, pero ¿y por qué se dice así? Pero que eso no significa... Olvídate. No. Si tú querías saber... Si tú le pregunté a alguien que sabe los idiomas y le decís, oye, ¿cómo se dice esto en sueco? Se dice así y ya. No tengáis problemas. Dilo tal cual. Dilo así nomás y se acabó. No te pongáis a preguntar. Eso te iba a decir. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué los suecos hablan así? Anda, te la escucha. Me acordé. Ah. Me acordé. No. Chananan. Chananan. Me acordé. Me acordé de lo que iba a decir, que uno de mis grandes tips que yo aprendí sueco, porque yo pienso que yo hablo bastante, yo tengo mucho vocabulario en sueco, quizás no lo pronuncie bien o gramaticalmente, sigue cometiendo errores, pero sí me puedo comunicar de un nivel que la gente, los suecos me entienden a mí, y puedo comunicar cosas, que eso también es distinto. Claro. Pues yo conozco muchísima gente que habla perfecto sueco y comunica nada. Mal. Porque hablan flighter en sueco, pronuncian súper bien, pero hablan pura estupideces. Claro. Entonces, gracias a Dios, no quiero decir que yo soy una mente, por favor, no lo vayan a entender así, súper dotada, no. Pero sí, trato de usar el idioma correctamente dentro de lo que más pueda. Pero yo aprendí a pronunciar un poco mejor, porque me trato de esforzar. Me trato de esforzar. ¿Es importante eso? Me trato de esforzar viendo monitos animados con mi hija. Entonces lo ponía en sueco, pero con texto en español. Ok. Entonces cuando tú vas escuchando así, no ibas traduciendo, pero más o menos había yo el cuento de la Cenicienta, me la sé de memoria casi. Entonces cuando la Petronela le está peleando a la otra, entonces uno va... Entonces, ah, y así, y esta es la pronunciación. Claro. Y yo iba repitiendo, y repetía, y repetía. La otra técnica es escuchar canciones en sueco. Exacto, y las traduciando también. Claro, y cuando tú las vas escuchando, las canciones, vas aprendiendo. Bueno, hay que decir que yo llegué a los 22 años a este país, y ya a esa altura es muy difícil que yo vaya a aprender, pero dentro de lo que cabe, yo creo que yo hablo bastante bien sueco. O sea, yo no creo que sea difícil aprender. Yo creo que uno puede llegar, como te contaba antes, uno puede llegar a un buen nivel de sueco, hablarlo gramaticalmente súper bien, perfecto incluso, entenderlo al 100%. Lo que es difícil cuando uno llega más grande es la pronunciación. Sí, sí. Eso es lo que siempre se te va a notar. Claro. Que no eres sueca. Pero yo, ahí sí también, yo siempre he dicho una cosa, Samy, yo nunca voy detrás a pronunciar, porque acá hay un mito, hay un lite como tabú, a veces cuando yo iba a la discoteca, ah, en aquellos tiempos, ah, porque era buena para el baile, ah, para el carrete. Para el mambo. Para el mambo, number one. En aquellos tiempos cuando salía, sí, pues uno pasa por esa etapa, la recién separada. Ay, toda la vida loca. Soltera otra vez. Viva la vida loca, caché, te separaste. Soltera otra vez. Soltera otra vez. Entonces, ahí los fines de semana salía y sí, te encuentras con chilenos que de verdad como que te aíslan un poquito porque hablas un poquito mal y qué sé yo y como que es de clase, ah, no, yo, ella llegó hace poco, yo hablo mejor que ella, ha estado un poquito de eso. Yo sí les quiero dar un consejo a la gente que está aprendiendo sueco, no escuchen a nadie, lárguense al abismo y hablen porque o te corrige el sueco o lo vas a ir pronunciando de tal manera, entrenándolo, vas a ir mejorando de poco a poco. Hay que largarse, no existe vergüenza que el sueco, si bien es cierto es medio pesado con el idioma, tampoco el sueco es alguien que te va a dar la vuelta en la espalda, ni mucho menos, o se va a poner a reír delante de tuyo, delante de toda la gente, eso no existe. Así que, largarse nomás, atreverse que no pasa nada. Oye, ¿cuál fue la primera palabra que aprendiste bien así que nunca, ya, ya, te aprendiste tu primera palabra en sueco? Pengar. No, no. ¿Y significa dinero? Pengar. Pengar. Miki Pengar. Y yo, ¿Elskeray? No, eso me sale todavía malo. ¿Y significa te amo? Te amo, o sea, me sale pésimo. Me sale horrible, no. No sé, yo aprendí, no me acuerdo en realidad cuál fue la primera palabra, pero sí hay palabras bonitas que dijo mi hija. Yo me acuerdo, yo la primera palabra que aprendí fue tita. Te iba a decir mi hija, la primera palabra que aprendió y que yo amaba que yo decía ella porque le salía tan bonito, era tita, mami, tita, 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 tita. Cresen con papás que son de doble nacionalidad, o sea, que tienen dos idiomas. Daniela Comienzo quería hablar solamente español con ella, pero hasta que los papás, yo y todos dijimos, no, tú háblale sueco. Entonces, él entendió lo importante del idioma y empezó a hablarle solamente en sueco. Ni una palabra en español a Emily. Todo era sueco. Y yo le hablaba español porque en ese tiempo yo no sabía sueco, sabía algunas palabras y yo no le iba a enseñar más a mi hija, o sea, yo decía tita. Claro, claro, obvio. Yo decía tita. No, yo hasta el día de hoy le hablo solamente español a mi hija. Claro, y me acuerdo que le hablaba solamente español y un día fue mi prima y yo no me había dado cuenta, porque eso es despista total. Tú no. No. Y estábamos con mi prima sentada en el sillón y le digo, oh, es como decir, oh, tengo unas ganas de comer helado. Entonces, le dijimos en español, dile al papá que vaya a comprar helado. Y entonces, Emily va a la cocina y Emily tendría tres años, menos, menos de tres años. Y le dice, papá chopa glas. Y le dice en sueco. No cumplía ni tres años. O sea, estamos hablando de un pequeño bebé que al enseñarle los dos idiomas traducía. Claro. Hasta y sin darse cuenta, tú le decías en español y le decías, y ahí me acuerdo que estábamos con mi prima y me decía, oh, mira, le dijo en sueco, ¿sabes? Y nosotros le dijimos español. Y yo no había caído en cuenta porque para mí era normal hablar en español y Emily ya a esa altura decía, las podía traducir. Yo lo encontraba así, el cerebro humano es interesante. Sí, no sobre todo el niño. Claro, así. Pero después pasó por una etapa que ella iba hablando. Entonces ella mezclaba dentro de la palabra los dos idiomas. Por ejemplo, un día decía, ¿qué estás haciendo? Y me le dije, mamá, estoy hopando. Hopando, saltando. Que es saltando. Entonces... Hopa nomás. Ok, ok. Hopando, helando del español. Saltando, saltando. Era súper divertido. Anda a fixarte. Anda a arreglarte. Anda a fixarte que vamos a salir. ¿Qué estás haciendo? Fixándome. Fixándome. Pero... Bueno, fix o fixa, arreglar. Fix a arreglar, claro. Hoy a mí me pasó una talla buena con mi hija. Mi hija, bueno, el primer idioma que habló fue el español. Ya. Porque la casa siempre era puro español. El sueco le llegó gratis, como se puede decir. Tú sabías, la guardería, la escuela. Ella siempre ahí hablaba sueco. Y nos pasaba siempre que... Yo con mi hija siempre fuimos mucho a Chile. Íbamos los dos solitos. Desde chiquitita, de los cuatro años. Entonces, cuando íbamos a Chile, estábamos allá uno, dos, a veces hasta tres meses. Volvía, se le olvidaba el sueco. Sí. Y yo le iba a dejar a la guardería y cachaba que las tías le hablaban y no entendían ni una mierda. No, sí. Pero pasaban como tres días y ya estaba hablando sueco. Claro, los niños aprenden súper rápido. Terrible rápido, como si nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el niño no reflexiona si está diciendo mal o bien. El niño solamente todo... Recibe la información y... Es como una esponja, así que absorbe todo. Claro, recibe y no analiza si le salió bien o mal. Lo dice nomás. Exacto. Entonces, eso es bonito. Oye, me pasó una talla re buena. Yo todavía hablaba muy poco sueco. Y me acuerdo que la niña estaba enferma porque le dolía la garganta. Ya. Entonces, la mamá me dice mañana vas a tener que acompañarla tú al doctor porque yo no puedo. Así que... No sé cómo te la vas a arreglar porque tenés que tratar de ahí cómo se va a hablar en sueco al doctor. Y mi hija tiene que haber tenido como unos tres, cuatro años. Entonces, le digo yo, Sofía, le digo... Tienes que decirle al doctor que te duele la garganta. Ah. Entonces, le digo yo, ¿Cómo vas a decir? Y mi hija dice en sueco Yo joron y garhalsen. ¿Cachai? Halsen es la garganta. Pero dijo garhalsen. Como garganta, garhalsen. Y yo, guau, cagaba la risa. Pobrecita. Lo que le pasaba de jopando. Sí, vos. Jopando la llevaba. Claro, claro, no. Sí, muy divertido. Bueno, dentro del idioma, chiquillo, en realidad, los que vienen para Suecia se atreven. Pero también es bueno decirlo que la gente que viene de otros países, el inglés es el segundo idioma. Sí. Uno se puede aclarar muy bien hablando inglés. Sí, aclarar. Esas palabras de chileno viviendo acá en Suecia. De Chile, Scott, a flighter. ¡Ah! Uno puede entenderse muy bien o puede comunicarse muy bien hablando inglés. Habla inglés y hasta hay cagado la risa. Sí, realmente. O sea, inglés y luego, por supuesto, si te vas a quedar en este país, el sueco es importante. Sí. Esforzarte, no te compliques si te salió bien o si te salió mal. Aquí no existe eso que mira cómo lo dijo, guay, se ríe toda una clase. No. Eso no pasa, así que tú... Bueno, mi hija sí me hace bullying. Es la única. Bueno, la mía no podía leer libros, pero eso forma parte de las cosas internas, digamos. Claro. Pero en la gran ciudad, se puede decir, afuera, nadie se va a reír en un restaurante completo si dices algo mal, digamos, ¿no? No, no, no. O sea, tienes que largarte, decir, hay que atreverse, cuenta con que hay cosas que no te van a salir y no te llenes de frustración que igual te van a entender. Eso, mi consejo es el mismo. El idioma sueco es súper difícil, ¿para qué lo voy a negar? ¿Para qué te digo que no? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, güey. Pero no es imposible. Y totalmente depende de lo que el interés que uno le ponga. Eso. Depende, como decís tú, de tirarse a la piscina nomás y no importa si lo habláis mal con personalidad. Y como te digo, a mí hasta el día de hoy me cuesta. Pero bueno, ya he contado un poco por qué ese proceso ha sido así. Pero hay gente que lleva acá tres, cuatro años y habla súper bien. Y es porque se han dedicado y es porque le gusta aprender idiomas y como dice el dicho, nada es imposible. Todo es posible. Y perfecto si sabes hablar inglés se te hace mucho más fácil. Eso, yo lo tengo difícil. You talking to me. Todavía estoy ahí. Pero bueno. I have to go. Pero chiquillos, ya le hemos hablado mucho del idioma. Espero que les haya gustado. Nuestras anécdotas hay muchos más y seguro que vamos a seguir tocando el tema en algún otro podcast porque siempre va a salir alguna anécdota que quizás hoy día olvidamos porque realmente son muchas. Pero súper divertido. Qué rico. Gracias de nuevo por escucharnos porque les gusta. No se olviden de suscribirse a la página Instagram. Eso, vayan a nuestra página web www.mividaesunpodcast.com Y también nos pueden encontrar en Instagram como Mi Vida es un podcast. Así que justamente chiquillos, les queremos. Gracias, gracias, gracias. Escríbanos. Sí, por favor. Porque a lo mejor hay cosas que a usted le interesan y nosotros no cachamos. Claro. Entonces díganos, oye, háblenos de esto. Oye, y también hay alguien que ha vivido más años y nosotros nos equivocamos diciendo algo. Recuerden que nosotros somos dos personas normales. Sí, no nos libreteamos, nada. Nosotros nos sentamos aquí a hablar con ustedes. Así que... Exactamente. Y no las sabemos todas tampoco. Exactamente. todo lo que estamos hablando acá es desde nuestra perspectiva. Seguramente hay otros chilenos que han tenido diferentes suertes, diferentes vidas. Algunos se les ha hecho más fácil, otros más difícil, pero todo lo que estamos haciendo acá lo estamos haciendo de buena onda, con amor y... Y va a pasar un rato agradable y yo me río mucho. Sin pensar de que tenemos tampoco la verdad absoluta. Si nos equivocamos en algo, nos equivocamos y ya. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Chiquillos, un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias de nuevo. Se les quiere mucho y... Nos vemos hasta un próximo capítulo y como dirían los suecos, hey to... Hey to... Bye bye en inglés. Chao lín. Chao pescado, diríamos. Chao. Hey to...